hola buenas a todos y bienvenidos a mi canal y estamos aquí donde habíamos dejado con subnáutica un episodio más un día más y bueno a ver qué cosas podemos hacer hoy hoy pues bueno aparte de comer qué es esto a las entradas de voz voy a quitar todas las que tal porque no sé por qué se siguen quedando aquí no sé por qué tienes que pasar por aquí para que se salgan las entradas estas te lo juro es que no lo entiendo muy bien sinceramente y luego aquí descarga de datos códigos y pistas vale esto es otra otra cápsula o sea ésta sí que la hemos hecho y luego las seis y las siete no las hemos hecho este es el camarote del capitán este es el camarote del capitán tratado vale traje buceo reforzado está lo que conseguimos la absorción del choque reduce la velocidad de impacto en un 50% vale temperaturas hasta 70 grados joder bastante claro lo que pasa es que esto está de puta madre si quiere llevar el otro traje a full sabes o sea quiero decir por una parte estaría el traje este el reciclador y habría que hacerse propulsión propulsión y repulsión propulsión y repulsión podemos hacer este cañón a ver cosas el traje este el traje este fibras sintéticas fibras sintéticas y el reclamo de criaturas y el reclamo de criaturas no sé muy bien y luego el cañón este de propulsión o como se llame kit de cableado de cableado batería y titanio kit de cableado kit de cableado plata vamos a ver con la plata vamos a conseguir plata lo que va a hacer hoy seguramente es ir a la nave a la nave ya porque creo que ya va siendo hora trozo de piedra wow donde se consigue la plata piedra caliza trozo de arenisca será ahí vamos a ver es que no sé la arenisca que da exactamente sabéis no arenisca da plomo y tal esto se ha quedado muy bugueado la plata que la da exactamente creo que sea el otro igual ¿me ha dado plata esto? plata pues si mira es este vale ya tenemos 12 plata con esto podemos irnos vale vamos a ver kit de cableado ¿qué más necesitamos? una batería vamos a pillar una de aquí vale vale usa la gravedad para atraer y empujar objetos atraer y empujar ¿y esto? ¿qué es exactamente? esto es para repeler o sea esto es para luchar ya contra bichos ¿no? vale bueno vamos a ir para allá vamos a beber un poquito de agüita bueno espérate ya que vamos comemos un poquito vale la base se mantiene así realmente espérate con la energía así por lo menos que vaya subiendo la energía vale vale vámonos tenemos materiales radiación antirradiación vamos a dejar el oro y el plomo este yo creo que vamos a batir a esa fur para ir para allá vale vamos a investigar a la nebicaleser todos los sistemas todos los sistemas Se ha estapado un pescaete. Mi idea es que tengo bastantes cosas que hacer, tengo los dos sitios que ir, luego los sitios secretos y luego aparte hay que ir a la nave esta, luego aparte podríamos intentar conseguir los planos para el submarino tocho para profundizar ya un poco en lo que es nuestro viaje submarino. Pero bueno, me gustaría llegar antes de que se hiciera de noche. La puta es que no va a ser posible. Así que vamos a ir cerca a la nave. Vamos a ir cerca a la nave por lo menos, ya que es de noche. Bueno, más bien ya que se va a hacer de noche. Por lo menos. Voy a ir cerca a la nave por si vemos más trozos, porque entiendo que esto de aquí, los planos del ciclo se encuentran todos rodeando lo que es la nave esta, entonces necesitamos los otros planos. Esa que habrá que conseguir por así decirlo los planos del submarino tocho. ¿no? cojones mira que ya estuvimos por aquí este es el cañón de propulsión agua esta mierda de esas bueno si un boca me mata o me deja tonto la verdad esto es del puente y ahora tenemos el puente faltaría lo otro ahora mira quien tenemos por ahí nuestro amigo y vecino Spiderman p Aquí, por ahí, ¿no? Por aquí estuvimos peoramente. No había mucho más para subir, pero espérate por aquí. Sí, por aquí. Qué ruido hace esto, ¿no? Ah, no, que quería crear el juego, pero no es el vecino. Yo digo, ¿qué cojones, tío? Espérate, ¿esto? Vamos a cargarnos a este señor. ¿Se podrá utilizar esto? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? ¿En serio? Hostia, pues hay muchos sitios que habían miradas de estas, eh. Bloqueando. Un extintor. Un extintor. Por ahí también se puede ir, eh. Esto es lo de... ¿Qué es esto? No sé qué es esto. ¿Esto es lo del capitán? A ver... Dos, seis, siete, nueve. Dos... Joder. Seis. 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 Nueve. No. Vale. Lo que voy a ir apuntando, eh. Son sitios de códigos. Porque teníamos también uno. Códigos. Aurora. Y por aquí tenía yo un apuntado en el bloc de notas. Un segundo. A ver si me acuerdo dónde estaba. Por aquí no apunté yo uno. Pa pa, 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 pa. ¿Dónde coño estaba, tío? Aaaaaah. vale vale, muelle 1, 4, 5, 4 vale esta es la que teníamos vale y luego está esto joder, la puta madre no sabe que hay por aquí espérate que me voy a palmar necesitamos respirar ¿esto qué es? no sé qué es ahí por ahí abajo también se puede ir 1, 4, 5, 4 vale y luego el que tenemos nosotros aquí cuál es que eso también me lo voy a apuntar ya y así por lo menos 2, 6 capitán 2, 6, 7, 9 2, 6, 7, 9 tampoco es 2, 6, 7, 9 2, 7, 9 6, 9, 10 11 12 13 14 16 15 16 16 17 19 19 19 19 20 21 22 22 21 22 21 21 22 voy a comunicaciones de alterra cápsulas a la vida hay 25 lanzadas vale si hay emergencia el día de 8 casos de supercibles planeta vamos a poner se puede ir por muchos sitios por aquí hemos ido por acá hay dos puertas en la aurora hay dos puertas con código por ahora pongo dos palitos ya que me muero qué es esto tío vale vamos a ver primero si hay algo por aquí abajo que valga la pena esos son los trajes de los mechas esos y esto se puede reparar esto va a las taquillas y esta puerta gigante no se puede abrir no y esto está ahí parece que eso se puede llevar hasta ahí arriba hace una escalera ahí arriba lo veis lo veis ¡Suscríbete! 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 Pongo hasta ahí Espérate 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 que me he caído ¿Puedo saltar ahí o qué? Me cago en Jesús bendito de verdad Espérate porque ahora está el vecino tocando los cojones Es que yo no sé de verdad tío, de verdad Esa, te lo digo en serio Yo no sé qué coño hace, tiene que hacer vecino a estas horas Te lo digo en serio tío De verdad eh, la madre que lo parió Bueno, esto se ha quedado ahí Eso se tiene que puta abrir tío Eso se tiene que puta abrir Eso se tiene que puta abrir Eso se tiene que abrir Joder macho Que no me he caído desde tan lejos En serio Me he dejado otra batería Eso se tiene que abrir Vamos a ver Bien Vamos yo creo que ya está ahora yo salto a esta, salto a esta, salto a esta, salto a esta y salto y salto a esta falta una más vale, vale, creo que ya está me cago en su puta madre, de verdad joder tío, ¿qué está pasando aquí? vale, vale, llegué, me cago en la puta ¿te imaginas que ahora no se abre? me engañaron, wey no se puede, tío parece que está abierta no me jodas, colega en serio salgo y vuelvo a entrar está 8 minutos para subir ahí es que, yo que sé, en el Prey, por ejemplo tenías que hacer cositas esas para coger y subir ¿sabes? y ahora me dices que no puedo subir joder es que esa puerta con el símbolo severdital parecía que realmente pudiera subir ahí ¿sabes? pero mira me cago en Jesús, tío qué asco, galera me he tirado ahí un rato hacia otra esta mierda para que luego no se pudiera, ¿sabes? pues nada taquillas, cabalotes espérate, vamos a ir primero por aquí baterías 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 te ganas full, ¿eh? ya esto me viene bien oferta tentadora integrando new PDA nunca se hizo una vuelta afuera bueno, ahora traje robótico no tengo que hacer mi ahorrado traje brown el código es 1869 1869 1869 ¿de qué es? camarote 1869 vale vamos a abrir esto no va que coño con las pilas cargadas y todo no va que coño con las pilas cargadas va, ahí hacemos guau no va que coño no va no va y todo no va no va no va no va activar Hostia, fragmentado el motor de Ciclops. Dos de tres. Ah, que aquí había una escalera para bajar. Barrita energética, bueno o mal. No es mal que te gane aquí, porque aquí te puedes tirar bastante buen rato explorando. No hay nada, ¿no? Ah, aquí no hay nada, no sé. No hay canesser. Esto parece que es otra entrada, eh. Pero si lo de la estrella me los he descargado. Esto parece que es otra entrada, eh. De la Aurora. Estatos de ingeniería. Integrando nuevos... Exitando, modo de dormir. Descargando la voz de la voz. Ingeniería de Barclay. Y el director de la tecnología de la U. Identificado. Drone, dame un canón de propulsión. Canón de repulsión. Hey, Barclay. Instalte esa caja de circuito con esa canón de repulsión, y te hará una caja en el barco de carga. Dime, Drone, dije propulsión, no repulsión. Recalibrate sensores. Sensores recalibratados. Sensores no es el problema. Tengo el programa. Tengo el programa. Es como tú ahora. No me gusta decir lo que hacer. Drone, lo sé. Su nombre es Albert, ahora. Está al lado del canón de propulsión que tenemos. Digamos que lo que te hacen es estar en una pista, ¿no? Podría ayudarme a hacer mi trabajo. Si me traigas lo que he pedido. Gracias por tu tiempo. Canón de propulsión. Gracias. Ahora, vay. Endring. Mode hibernación. Boss, este hobby de tuyo no hace mi trabajo más fácil. O más segura. Quizás así. Pero es todo lo que me ha impedido de estar tan cansada. Voy a pasar un espacio en mi esquina. ¿Por ahí? Ah. Lo que pasa es que yo me he ido por otro sitio. Ah. Vale. La idea sería haber ido por aquí primero. Pero. Por aquí te hablan del tema del cañón de propulsión o propulsión que es para colarte. Para quitar las cajas. Entonces, gracias a que te quitan las cajas. ¿Por dónde es ahora? Gracias a que te quitas las cajas. Luego puedes coger. Y ir por otro lado. Otra batería. Vale. Pues antes de ir por ahí. Que es donde me deja bastantes cosas que hacer. Vamos a ver por aquí que parece que esto se corta aquí. Vale. 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 Notas para mí. A ver. Integrate un nuevo PTA de DATA. Código de muelle de carga. Vale. Tenemos tres códigos. Vale. Altera, lanza la aurora. Integrate un nuevo PTA de DATA. Vale. Esto es un poco la misión de navegación Otra batería Vale Vamos a bajar rápido Vale, pues entonces tenemos ya Varios códigos Yo creo que, por cojones Alguno de esos servirá Este es el cañón de propulsión Nosotros ya cogimos uno Este es otro por si acaso, no lo tienes Yo de verdad, si escucháis ruidos Lo lamento, pero es que no sé qué cojones hacer vecino Tío, un domingo por la tarde, te lo digo en serio Ah, este puede que sea uno de los códigos O para que nosotros Nosotros hemos abierto la puerta desde dentro Vale, 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 vale Ok, ok Vale Bahía del Simoth, ¿ves? Por aquí, por ejemplo, no hemos ido Yo de verdad no sé qué cojones hacer vecino, tío Te lo digo en serio, tío No puede No tiene otro sitio donde tocar los cojones Macho Claro, pero estos del Simoth Entiendo que si No has investigado el Simoth aquí Habrán cosas para investigar Ah, mira Esto es una carga de profundidad del Simoth Para que el Simoth nosotros ya lo tenemos Es que esto tiene pinta de que Realmente aquí Nada más que te intuye la radiación De ahí Nada más que empieza el juego Núcleo motriz Vamos a echar un vistazo Bien Bien Núcleo motriz este Eficiencia en el motor ¿Vas? ¿Por qué escaneas una brecha? Ah, vale Una vez rotas se ha expulsado radiación En la radiación se hace que la brecha se selle Después de ese punto La radiación de la radiación se dispara En el último Una radiación de la radiación Totalmente cargada Vale O sea que Digamos que esto Tenemos que repararlo Tenemos que reparar esto Tenemos que reparar esto Espera Voy a haber rotado de ida Tenemos que reparar esto Pero con Alguna especie de blindajo Alguna tontería Parece ser Vale 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 Y esto igual Porque no creo que con esto sirva ¿No? Ah sí Con esto sirve Frechas de estantes detectadas Vale Hay que ir cerrando todas las brechas estas Coño Vale Y con esto ya nos solta la radiación Y podemos venir aquí con el otro traje Vamos a ver Vamos a ver 30, 40, 50, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 Vamos a subir por aquí Pero bueno Ya está claro Con esto ya paramos la radiación Faltan dos que entiendo que están ahí En las otras bases ¿No? Faltan dos por reparar. Ah, vale, ahí otra fuga. Falta otra más. Mira, ahí está. Evento de extinción evitado. Vale, niveles de radiación. Si ahora me quito esto... Bueno, aún tengo... Bueno, porque tengo que esperar a que se pira la radiación. Pero bueno, digamos que ya al menos hasta que tal hemos limpiado esto. Vale, hemos parado los niveles de radiación. Sabría que ir para acá, ¿no? Que esto es la vía Prown y las taquillas. Hasta aquí ya será esta y este se mueve. Muelle Prown. Por ahí se puede seguir yendo. Lo que pasa es que yo me gustaría ir al otro lado. Pero bueno, lo haremos para la salida. Este es un fragmento de la nave Prown, el traje. A ver... Este es el traje. Buah, necesitas veinte. Veinte trozacos, eh. Veinte trozacos, eh. Ponía doce cuarenta cuatro. A ver si se ha buggeado esto. Ilson, necesitas... A ver... Trece cuatro. Traje Prown. A ver... Llega. Ya puedo hacer el traje. Vamos. Ya puedo hacer el traje. Vamos. Ya podemos hacer el traje. Vamos. Vale. Vamos. A putar es que todo esto ya lo habíamos hecho. Pero bueno, seguramente hagamos más sismos de estos Entonces... Vamos para arriba, ¿no? Seguro de energía, de puta madre A lo mejor aquí te regalan un prawn de estos, ¿te imaginas? Suministros A ti Está roto Tengo que ser inventario lleno, en serio Este lado sí que lo voy a tirar Las aguas filtradas me las llevo cagando, ostias Yo aún no sé si estas cosas se pueden reventar o qué Poneme el extintor Esto se puede escanear Ah, no, ya teníamos esto para escanear Lo que no sé es para qué será Otra comida Menú del día Frutos secos Esto está bloqueado por este costado Un póster ¿Cómo? Un costposter de Capcam ¿En serio? Hostia, qué guapo Me voy a poner mi casita, tío Esto, ¿eh? No sabía que podías... Uy Ah, un estante Esto, esto está bloqueo Me acaba de individuar Contra un plano Vale, esto es una mochila Vale Son mochilas, ¿no? Son mochilas, pero no hay nada en ellas ¿Vos tres te lo puedes pillar? Ah, inventario lleno, espérate Madre mía Qué guapo esto, ¿eh? Espérate Vale, hemos venido de ahí, ¿no? Eso está cerrado Camarote ¿Teníamos algún camarote? 1, 8, 6, 9 1, 8, 6, 9 Cámara de matrimonio A ver Todas las cosas buenas en la vida Son productos básicos Te acabamos de comprar Si vendemos a cielos Y compraron a cielos humanas Cuando alguien te cae Justa la motivación De esto, nada bueno Si cae bien físico A la federación Proviniera de un solo proveedor Constituiría un monopolio Veriloso Las relaciones sexuales Son lo mismo Es importante Que las personas Tengan lo que se necesitan Últimas fuentes Si una persona Encontra una fuente de bienes Necesita Ta, 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 ta ¿Esto qué es, tío? Una persona que trabajaba Para esto Gorra azul Inventario lleno Voy a tirar esto Voy a tirar esto, tío Espérate Tío Tío ¿Qué pasa? ¿La gorra esta para qué es, tío? ¿Ah? ¿Se pongo la gorra? ¿A qué es la gorra? No sé, me la llevo, pero no sé para qué es La verdad La herramienta de reparación, esto El escáner Más agua, tío Un juguete Espérate Espérate No estoy por tirar alguna batería, para que las baterías la verdad es que las necesito bastante Pero bueno Vamos a tirar estas dos Juguete genial Madre 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 mía Esto está cerrado Camarote del capitán Esto ya está Y el camarote del capitán es 2679 2679 Estanterías Estanterías, colega Madre Y una miniatura de la aurora, ¿sabes? Registro del capitán ¿Qué esto es una especie de juego? si esto es un juego si es que es mira es como una especie de rol veis una especie de juego de rol últimas transmisiones grabadas vinimos aquí por una señal de socorro y nos fuimos a la mierda aurora está en la carrera con el planeta 4546B enviando toda la data ambiental disponible por favor responda con la solución de rescatación este es elterra hq attached a este mensaje deberían encontrar las blueprints de un navegador de escape que calculamos que sea capaz de romper la órbita y que te vuelva a la próxima fase ahora es diseñado para usar materiales que puedes encontrar y sentarte pero va a necesitar una fuente de la fuente de la fuerza ahora vamos a asegurar que sea capaz aurora long range communications realmente, offline fueleta de calidad alterna under datum otra puta bateria no tiene nada otra puta bateria Joder, con las baterías, tío. Otra bochila que no hay nada. Grabación. ¿Cómo se puede hacer eso? A cero. ¿Me está cambiando? Estoy cambiando los términos de nuestra relación. ¿Cómo es todavía una relación si no nos vemos? Es una relación de una especie. Es una relación. Me siento que solo quieres tener más tiempo con ese maldito chico y ese maldito robot. Eso no es un problema. Es un juicio. Y me siento hostilidad en lo que estás diciendo. Quizás tu maldito sea un signo de que necesitas mirar otro modelo de tu negocio. ¿Por qué no puedes ser feliz por mí? Estoy feliz por ti. Y estoy feliz por todos los chicos en el barco de la Baja. No estoy feliz por mí. Por eso quiero cambiar nuestra relación. Otro postre, creo yo. Pero yo creo que ya está, ¿no? Hemos explorado casi todo. Menos... Los últimos sitios. Espérate, lo de la radiación. Si me quito ya el casco este. Bueno, tengo espacio. Entonces... Parece que el rifle habría que haberlo dejado. Pero bueno. Vale. Pues por el momento ya está, ¿no? Por aquí ya no hay nada más. Pues vamos a volver un día a coger todas las baterías que nos hemos dejado. Por baterías será. Pero bueno. Mira. Ahora ya podemos hacer el trajecito este. Luego por aquí. Por aquí ya está la otra entrada. No sé realmente por dónde es. No sé exactamente por dónde nos habíamos metido. ¿Por aquí? Creo que sí, ¿no? Vale. Aquí tenemos lo de la caja negra. Que lo de la caja negra ya lo hemos usado. Y aquí están las puertas estas. No. Uno. Ocho. Seis. Nueve. Dos. Seis. Estas puertas de aquí... No sé cómo abrirlas. Oh. No. 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 1,8,6,9 1,4,5,4 Vale Pues vale, pues tenemos aquí dos puertas Las cuales no tengo ni puta idea De cómo ir para acá Pues la puerta no se abre Vale Bueno, pues ha sido un viaje bastante de provecho Vamos a casa a llevar todo esto Bueno, espérate, vamos a reparar No vaya a ser que de camino nos pille Un pescado de estos de la hostia Pues bueno, al menos parece que... Al menos parece que hemos arreglado ya un poco eso Vale, ya tendríamos que buscar un poco las naves del otro submarino Pero al menos el meca este lo tenemos ya Lo único que para el meca... ¿Cómo? Plataforma de lanzamiento del Neptuno Para el despegue del Neptuno ¿El Neptuno qué es? ¿El cíclope este? ¿Del Neptuno? ¿Qué es esto? Espérate, es que no sé Voy a buscar... Plataforma de lanzamiento del Neptuno No sé qué es el Neptuno No sé No sale aquí nada Vale Tenemos eso Lo del Neptuno Lo del Ciclops Estamos en ello Faltan dos de estos Y una de estas La cama Cama individual Un estante Y estanterías Cápsula del Tiempo Vale Vale Pues entonces Para el siguiente capítulo Podríamos intentar explorar esta parte Lo que pasa es que Claro Necesitamos Lo del traje Lo podríamos intentar Intentar hacer Pero yo creo que no Que habría más que hacer ¿Qué es esto? Lo que habría que intentar hacer Es conseguir las otras partes De la nave Lo del Ciclops Que se supone Que es un submarino Más tocho O sea Este submarino Para ir por aquí Pero no Tengo que lo otro submarino Tocho Para bajar Grandes profundidades ¿No? Entiendo Entiendo Vamos Básicamente Vale Bueno vamos a casa Y dejamos aquí Todas las cosas Que hemos conseguido Que La verdad es que no son pocas Hemos conseguido Grandes cantidades De cositas Llegamos una hora y diez Debería de cortar ya Pero vamos a cortar en la casa Y así Empiezo el siguiente episodio Luego Porque es que si no Tengo que quitar El escáner Que estará Encima Consumiendo energía Pues hemos ido Con el inventario vacío Y aún así Hemos Nos hemos ido Totalmente llenos Nos hemos ido Totalmente llenos Si pongo Esta aquí Esta aquí Esta aquí Tengo más Estos Tengo la La nave Esta Que la verdad Que está guapa Para poner una estantería Tendré que hacer Una habitación Para dejar Todas estas cosas Está bien guapa Tengo que hacer Una habitación Para guardar Todas estas cositas Pero bastante chido Pero bastante chido Y las baterías Tenemos aquí Baterías Para Tengo que hacer Tengo que hacer Más armarios Y cosas Para almacenar Un huevaco De cosas Porque Porque Células de energía Células de energía Extintores Mundo de almacenamiento Tengo que hacer un montón de cositas Tengo que hacer un montón de cositas Vale Pues ya sabemos un poco Para que sirve El El Este Lo que pasa Es que eso Que consume bastante Pero bueno Y en principio Ya Al haber quitado La entrada Habremos quitado La radiación Entiendo Se supone Que hemos quitado La radiación Entonces A no ser que Este centro Dentro de la nave Por fuera Puede estar Entiendo Sin casco No se Habría que probar Eso Pero bueno Hemos hecho Bastantes cosas Pues Vamos a ver Los planos O sea Tengo bastantes cosas Para hacer una habitación Y hacer muchas cositas O sea Que de puta madre Y aparte Tractor nuclear Si me ponen esto Aquí Es que he estado cerca O lo he podido ver O sea Que eso A lo mejor En toda nave Se podía hacer Y esto El ciclo Y el plano Otro De ciclos Tenemos que Intentar Terminarlo Vale O sea Bueno Y terminarlo Intentar Hacerlo Básicamente El traje Este lo podemos Hacer Pero Nos faltaría Nos faltaría Aerogel Que el aerogel Realmente No sé Donde Se consigue Traje mecánico Supergolop Diseñado Para ir A pie Por entornos Difíciles Traje Traje Prawn O sea Que es Para ir Por el agua En plan Por la superficie Curioso Entiendo que Por lo que he visto Parece que tiene Una especie De jet Y cosas Madre mía Madre mía Esto se está Poniendo Cada vez Más interesante Gente Vale Vamos a ponernos Esto por aquí Esto El escáner La linterna Lo de las construcciones Y esto O sea Con el cañón de propulsión Podemos acceder A unos sitios más Con lo cual Habría que ir viendo Pero bueno Vamos a parar aquí La grabación Así que espero que os haya gustado Comenta que os ha parecido Y hasta el siguiente episodio Chao